Hola amigos, sean bienvenidos a la parte número 3 de Mario Kart Super Circuit. Otra vez seguimos con este gran clásico de la Game Boy Advance. Así que vamos a querer por la tercera copa de 50. Vamos a elegir el honguito así como en la primera parte. El Mario como que mucho se chollaba, así que... Ah, y también nos dieron estrella, rango estrella. Así que vamos a intentar agarrar más monedas para poder obtenerla. Porque ya vimos que por esa razón es que nos dan la estrella. No por el modo que jugamos. Bueno, eso creo yo. Ahora vamos a la Lightning Coop. Ay, ojalá que no se me trabe ahora. Ahora está lloviendo. Vamos a ver pues. Ay, no me salió. Bueno. Ay, no. Ah, si ahora hay charcos aquí. Voy a intentar agarrar monedas. Eso es lo primordial ahorita. Porque también cuando nos pegan ese... Ay. Porque cuando nos pegan ya saben, ¿no? Giramos y eso... Ay, no, no. Ah, estuvo cerca. Voy a intentar agarrar monedas en la primera vuelta. Ya para... En la otra vuelta no sea más dificultoso ganarlas estos malditos. Ahí está. Ya les pasamos. Ah, el turbo. Voy a intentar hacer el turbo. Ahí está. Ah, veo. Me acordé. Oh, no. Ah, se me está atramando. Rayos. Voy a tener que revisar esta computadora. ¿Qué se han creído estos? Ahí está. Tenemos que agarrar monedas. Pégales. Ah. Mejor a la pichu hubiera sido. Ay, banana. Tal vez me tiran algo. Mejor la voy a guardar. Ay, 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 ay. Estuvo cerca. Uh. Ahí está. ¿Cuántas monedas? 38 monedas ya. Es bastante. 39. Llegamos a la 40. 41. Uh. 42. Y eso. Ganamos. Oh, ya iba cerca. Sí, genial. Uh. Vamos a ver. Pasamos la primera en primer lugar. La primera pista de Lightning Cube. 50. Vamos. Oh, aquí hay que tener cuidado. Sky Garden. Vamos, turbo. No, me salió. Uh, esta cansancita sí es chévere. Vamos a robar un objeto. A ver qué... Oh, genial, genial. Ese es bueno. Bueno, Onguito. Sabes robar. Vamos a poner como trampa. Sí, adoro esas tortugas. Ja. Solo en este Mario Kart salió eso. Bueno, en el Mario Kart 8 no sé si realmente ha de salir, pero... En este Mario Kart lo que pasa con esas tortugas es que si las pones atrás, sigue a tu oponente. Modo de trampa. Muy buena. No estaba tan difícil. Aquí estamos a por los clásicos. Vaya, qué paz. Ahora nadie me está alcanzando. Parece que... Esta pantalla no está tan difícil que digamos. A pesar de ser de aire, ya que la mayoría de personas no les gustan estas pantallas porque se caen. Es de saber ocupar el botón de saltar también. Y el personaje también. No vayan a usar uno que se choe demasiado. Ay, lo hubiera ocupado. 31 monedas. Parece que no alcancé el máximo como en la pantalla anterior. Me huele a... A estrella dorada. ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué hice eso? Pensé que tenía una tortuga. Sí que me enganché yo solo. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Más que me quitaron monedas. ¡Uf! Estuvo cerca. Bueno, pasamos a la segunda en primero. Vamos a la tercera pista. Chip, chip, isla. Siempre en el lighting cup. Vamos. Arranca. No arranqué otra vez. Bueno. Agarramos monedas. Y tratemos de evitar estos cangrejos. Estos cangrejos que estorban. Bueno, hoy sí voy a tener preparada esta... Esta banana. Siempre cuando la tengo no me tiran absolutamente nada. Como que supieran... ¡Ah! Tiene una banana. No le voy a tirar nada mejor. ¿De qué va a servir? Sí. Ya me los puedo... ¡Ah! Tome. Las de Yoshi Island. Monedas. Ya vamos a 20. Sí. Genial. Genial. Sigamos así, honguito. Oh, se me está trabando. No me tiran nada. Absolutamente nada. Mejor así... No se nos va a dificultar pasar el... Pasar... La pista. No se me está... No se me está. Uy. Uy, es súper grave. Cuidado con esos bloques. Ya la final Esto está más tranquilo que pensé Y ese sonido Quítame el celular Ahí está ya Una interferencia aquí De un avión que acaba de pasar Hasta lento se puso No, ¿por qué? ¿Por qué siempre al final me pasa? ¡No! ¡Carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, honguito! Se está trabando, demonios Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, qué carajo Solo falta que me tire en algo Más que perdí monedas Aquí nos vamos a ir ¡Sí! Pasamos la meta En primero ¡Uh! Genial Tuvimos interferencia Pero rápido Rápido la quitamos 27 puntos Vamos Lighting cool Sunset weird Más o menos me acuerdo de esta No me sale otra vez Oye, se está trabando Espera, espera, espera Concha Este Ahí está, ahí está Sigamos Ah, nada, nada Nada Topate pues Topate pues Topate Ahí está ¿Cómo vas a creer Que iba a pasar? Ay, no ¿Por qué está pasándome esto? Ni que estuviera jugando en línea Super turbo Oh no Disculpe si se trabando No me vayan a dar dislike Por favor Soy un principiante Estoy intentando Por lo menos subir algún video De carreras Que no sea ni for speed Ya, ya Ya lo vamos a terminar Oh Hay que usar aquí bien El botón de saltar Para ayudarnos bien Una trampa Hoy sí, malditos En el próximo En el próximo video Voy a arreglar Este maldito problema De lag Que tengo Ay, una roja Habría estado bueno Pero Qué perdidos Los he dejado Sí, está en 50 Dejemos esto Vamos Vamos Ya se hizo de noche Y no hemos llegado a la meta Ay, no creo que nos alcancen No hay nada que Impide el llegamiento A la meta Ay, ay, ay No agarré turbo Una trampa más Yo creo que Ni cuando llegue a la meta Van a llegar ellos tampoco Vamos a ver Miren que perdidos Los he dejado No, maldición Llega, llega Ya, llega Ya 25 monedas Las IC Las IC Vamos a ver cuántos llegan Creo que solo uno Va a lograr llegar Antes de que quite el anuncio Este Quitalo Que nadie Llegó uno Luigi llegó Pobrecito Sunset Wind Pasada En primer lugar También 36 puntos Vamos Por La tercera copa De la dificultad 50 Este Quiero ver Qué clasificación Yo creo que ahí sí Vamos a ver Si es por las monedas Porque la verdad No juega tan bien Así como La vez pasada Vamos a ver Uy chica Dos estrellas Me dieron Cuántos 131 O sea pues sí Como lo sospeché Ahí está Ahí está Ya saben entonces Agarré más monedas Que curvas Y bueno Perdonen por Este Lo que se dio ahí Que se estaba trabajando Ya que Problemas aquí Técnicos Que tenía Van a disculpar Por eso Así que No olviden Suscribirse Y denle me gusta Al video Si les pareció Nos vemos En la cuarta parte De Las carreras De Mario Kart Super Circuit Así que Adiós Nos vemos Y cuídense Amigos Técnicos 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 Técnicos